Estos vivos llaman, tratan de vulnerar a la persona, dejarla en un estado de shock, de angustia, incertidumbre, dicen que tienen raptado a algún familiar y lamentablemente muchos de ellos caen en esta trampa. Bueno, quien cayó fue un ex ministro de la gestión anterior y actual secretario de servicios públicos de la municipalidad de Luján de Cuyo. Valdazo. De obras públicas, ahí está, sí, de obras públicas de Luján. ¿Qué hacen los delincuentes? ¿Tiran la caña? A ver qué pesca. Claro, por supuesto. Bueno, y ahora cayó un ex funcionario de Francisco Paco Pérez y actual funcionario de Omar de Marcha en Luján. Ocurrió a las 2 de la mañana, Gisela, de este jueves, cuando un hombre de 53 años recibió una llamada telefónica donde aseguraban que tenían a su hijo secuestrado y que si no entregaba dinero lo iban a matar. Bueno, frente a la duda, ¿qué hizo el hombre? Salió de su domicilio y llevó el dinero a la calle Junín, detrás del hipermercado de Las Heras. Allí dejó 30 mil pesos en efectivo y como los sujetos lo seguían, o sea, le seguían pidiendo dinero, el hombre se dirigió a un cajero automático y sacó 5 mil pesos dejándolos también en el lugar pactado para la entrega. Minutos más tarde el hombre contactó, que todo era un engaño, y realizó la denuncia en la oficina fiscal número 6, en comisaría 36 del departamento de las Heras, oficina fiscal número 6. Bueno, ante esta situación, como siempre decimos, hay que, recuerden, mantener la calma y llamar a la persona que supuestamente secuestraron, pero a veces estos momentos, estas personas son tan hábiles. Muy rápidos. Muy rápidos, en el momento de tratar de convencer, de confundir y demás, y bueno, esto le pasó justamente a un hombre muy conocido de una militancia política. Juegan con tu desesperación. Claro, y acá cobra más notoriedad también por saber quién es el exfuncionario, como decíamos recién, Rolando Baldazo, actual secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Bueno, sí. No, digo esto, de seguir insistiendo, porque como vemos, cualquiera puede ser vulnerable frente a esta situación, y lo que siempre decimos hay que mantener, bueno, justamente allí en las imágenes lo estamos viendo, porque recorrido las instalaciones ayer junto al Intendente Omar de Marchi, cuando presentaba y dejaba ver la compra del inmueble y las instalaciones que allí se iban a dar de la Municipalidad de Luján de Cuyo. Esta era la imagen que ustedes veían ayer entre las 19 y las 20, aquí en la tarde del 7, en el móvil en vivo con Sofía Fernández, mientras hablaba el Intendente de Luján Omar de Marchi, y atento escuchaba este hombre, que cerca de las 2 de la mañana iba a vivir esta situación totalmente desagradable para él, para su familia y amigos. Baldazo, víctima de un secuestro virtual, donde comprometían la situación de un familiar directo.